Hola a todos. Bueno, antes que nada, daros las gracias a todos los que os estáis tomando la molestia de avisarme por teléfono y de enviarme correos en privado para comentarme que, claro, que los vídeos los estoy grabando en vertical y no en horizontal y entonces salen como dos bandas por los lados. Y, claro, que tenéis toda la razón, pero es que lo que pasa es que lo estaba haciendo a propósito porque, como estoy utilizando la infraestructura del canal de Estrella Ratón Pérez, que lo tenía parado desde que murió mi padre, hará cuatro o cinco años, cinco años ya, paré el canal, pues ahora que lo he puesto en marcha por esta situación de emergencia para intentar llegar a mis alumnos y a todos vosotros, pues pensé que quizá era una buena manera de marcar que era algo distinto el grabar en vertical y que se vieran esas dos barras, ¿no? Igual he metido la pata, pero bueno, por ahora pues voy a continuar así. Después ya veremos. De todas maneras, mil gracias por tener esa intención de ayudarme y de que mejore y de que los vídeos pues se vean mejor. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Hasta pronto.